Armando Arredondo y su lindo Eduardo José Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudaste a calmar mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda Este amor nunca terminará, te lo prometo Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba Señalando el camino menos doloroso Me brindaste lo más tierno que nacer el alma De tu vida me dice lo más puro y hermoso Un angelito del cielo me mima, me ama Una sirena encantada que brinda sus besos Todo lo vuelve ternura con una palabra Como por arte de magia me lleva hasta el cielo Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Alicia Patricia Maestre Y Manuel del Cristo Torres Que se entiende ¡Gracias gente! ¡Gracias gente! Comprendí que eres mi ángel guardián Al conocerte Tus encantos me hicieron soñar Cuando sufrías Ahora siento que te quiero más Cambio mi suerte Todo el tiempo Todo el tiempo serás especial Para mi vida Y te prometo Adorarte hasta el fin de mis días Si me viste El afecto que deseaba mi alma A tu lado Todo se convierte en armonía Tú borraste el pasado Tu borraste el pasado que me lastimaba Un angelito del cielo Me anima, me ama Una sirena encantada Me brinda sus besos Toda vuelve ternura Toda vuelve ternura Con una palabra Como por arte de magia Me lleva hasta el cielo Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma ¡Suscríbete al canal!